...al comité científico y las universidades involucradas para sacar adelante este primer congreso internacional de educación, conciencia y competencias. En el marco del congreso vamos a dar comienzo a la mesa de expertos la práctica de las competencias de los currículos LON-LOE. La temática de esta mesa va a versar sobre la inclusión de la praxis de las competencias desde los currículos en la educación actual, en todos los niveles educativos, donde podremos generar un espacio de reflexión consciente sobre la educación por competencias enfocada desde la formación, experiencia y líneas de investigación de los y las ponentes. La mesa de expertos está formada por José María Lozano, Daniel Albertos, Elvira Molina Fernández y Marco Ortina. Por este orden serán las presentaciones. Tendréis aproximadamente unos 15 minutos para poder presentar vuestras ponencias y os avisaré cuando os quede más o menos un minuto para que podáis ajustar vuestros tiempos e incluso si vemos que tenemos más tiempo y alguien necesita algo más, en algún minuto más, pues se podría adaptar también. Después de las ponencias crearemos un espacio de reflexión y debate conjunto en los que los oyentes, pues también podréis ser participantes activos. Podréis exponer preguntas, exponer reflexiones abiertas, etc. Entonces, por el orden que he comentado, en primer lugar sería José María Lozano. José María Lozano está muy vinculado, ha estado muy vinculado toda su carrera laboral al ámbito educativo. Ha sido maestro, director y orientador en centros docentes desde el año 1986 hasta el 2003. Después pasó a ser inspector de educación, inspector jefe del servicio territorial, subdirector general de ordenación académica y actualmente es inspector jefe del distrito en servicios territorial de la Comunidad de Madrid. Recientemente ha logrado una calificación de Kuhn-Lauden con su tesis doctoral competencias profesionales para el ejercicio de la inspección de educación en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, enhorabuena por tu reciente logro, José María, y adelante con tu ponencia. José María, no se te escucha. Intenta si quieres dar al... Sí. Muchísimas gracias, Victoria. Esta es la primera incidencia. Bien, yo te agradezco mucho tus palabras. Es la primera vez que me presentan como doctor. Aunque si yo me tuviera que presentar, desde luego, simplemente diría que soy una persona inquieta, prudentemente inquieta. Poco más puedo decir. Por supuesto, tengo que dar las gracias al Congreso Internacional de Educación, Conciencia y Competencias, a la Recibidora Americana de Pedagogía, a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, al profesor Agustín de Larrán, que pensó en mí para poder compartir con vosotros un pequeño espacio de reflexión. Y si me están escuchando, por supuesto, un cariñoso saludo a mis directores de tesis que me aguantaron muchísimo, a los doctores Javier Valle y Jesús Manso. Bien, entiendo que estoy en un escenario algo asimétrico, en la que la realidad física que yo veo no coincide con la realidad virtual. Bueno, solo puedo deciros que bienvenidos a mi despacho, entrad todos los que queráis, al fondo y sitio, y por favor no me dejéis las primeras sillas libres. Veniros para adelante. Bien. Quisiera comenzar poniendo una presentación, pero no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Voy a intentarlo, ¿eh? Aquí no hay... ¿Cómo puedo activar mi presentación? Sí, José María. Mira, abajo, en los botones que hay, contando desde la izquierda, es el uno, dos, tres, cuatro, el quinto botón, donde pone como un cuadradito y una flecha hacia arriba, que puedes presentar ahora. ¿Y doy toda la pantalla, una ventana o...? Si quieres, Sebastián, seguro que tú tienes más que añadir. Puedes darle en toda la pantalla. ¿A toda la pantalla? Correcto. Sí, lo que ocurre es que solo veo, solo veo aquí, no veo la presentación, sino veo vuestras imágenes. Vale. Si no se puede, en fin, voy a ir abierto sin problemas, ¿eh? José, puedes ir a la parte de la pantalla. Abre la presentación. Vale, ahora la vemos. Correcto, perfecto. ¿Lo estáis viendo? Sí. Bien. Pues entonces creo que lo primero que tengo que hacer es, efectivamente, creo que aunque me presento como una persona inquieta, lo que llama la atención es que soy inspector de educación. Y entonces alguien pensará, ¿y qué pinto inspector de educación en este congreso? Bueno, pues yo, desde luego, lo primero que hago es mostrar una escultura a la que tengo mucho afecto, que es la escultura La visita de inspección, en la que se ve que un inspector de educación está supervisando una práctica docente. Esta escultura, desde luego, tiene mucha historia, pero no creo que sea este el momento de poder desarrollarla. Realmente, aquí ya se introduce qué pinta un inspector de educación hablando de competencias. Me vais a permitir, con un ánimo siempre provocador, no puede ser de otra manera, que inicie esta pequeña reflexión con dos párrafos. Dos sencillos párrafos. La experiencia ha demostrado cuán poco eficaces son las reformas de los centros docentes, intentadas mediante una disposición general y rígida, prescribiendo planes o métodos no ensayados todavía y dirigidos a un personal docente que no esté identificado con el pensamiento del legislador o que carece de información y medios para secundarle. El éxito de una reforma como la que ahora se acomete solamente será posible con una mentalidad nueva e ilusionada en los que han de dirigirla y en los que han de aplicarla. Estas palabras que acabo de leer están escritas hace más de 50 años y corresponden a la exposición de motivos de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa a la Ley 1470. Un silencio provocador. La inspección y las competencias tienen distintas y variadas primas de intervención. Me vais a permitir que simplemente diga tres. Uno, por supuesto, normativo, el desarrollo legislativo que condiciona el despliegue curricular, en este caso un despliegue curricular competencial, con las repercusiones que tienen de intervención en las aulas, en la ordenación académica, por supuesto, y en la organización escolar. También tiene una perspectiva que yo denomino como ADINTRA, el ejercicio de las competencias específicas por parte de los inspectores de educación, aunque también podríamos hablar el ejercicio de las competencias por parte de los docentes. Tema interesante, tema al que he dedicado mi tesis doctoral. ¿Se puede diseñar y programar el desarrollo de las competencias específicas por parte de los inspectores? ¿Se puede diseñar por parte de los docentes? ¿Cuál es la visión que tienen los agentes del sistema educativo del ejercicio de las competencias específicas por parte de los inspectores de educación? Y hay otra perspectiva que yo llamo ADEXTRA, que es la que todo el mundo conoce de los inspectores de educación, la labor que realizamos para facilitar la práctica de las competencias en los nuevos curriculum, los curriculum, los LOE, vinculados, como no podéis decir de otra manera, a los anteriores marcos. Bien, debo deciros que este camino que hay quien piensa que se ha iniciado con la LOE, pues no ha sido así. La primera ley, la primera vez que en una ley educativa se mencionó el tema de las competencias fue de una forma muy sutil y breve en la ley 10-2002. Por supuesto, la ley 2-2006 es la que más lo desarrolló y en una modificación de la ley 2-2006, la ley 8-2013, la 11, como consecuencia de ello se promulgó una orden, una orden muy interesante, firmado por aquel entonces ministro de educación, pero debo confesaros que escrito por un modesto inspector de educación. La orden de 65 que describe las relaciones entre competencias, contenidos y criterios. Quizá en marco normativo que no estaría mal sacar de los cajones y desempolvar en este momento. Como respuesta que pinta un inspector en este panel, pues me tengo que remitir, como no puede ser de otra manera nuevamente, al artículo 151 de nuestra ley orgánica, la ley orgánica de educación en la redacción dada por la ley 3-2020, porque ha habido modificaciones. El artículo 151 habla de las funciones de la inspección educativa. En esas funciones simplemente menciono cuatro, hay algunas más. Supervisar y evaluar y controlar desde el punto de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respecto, por supuesto, al marco de autonomía. Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua. Velar por el cumplimiento de los centros educativos de la ley y reglamentos y demás disposiciones, darnos cuenta que esta es una función que también tienen en el artículo 132 del mismo marco legislativo los directores de los centros y otra que es algo así como un, por una parte, un cajón desastre, pero por otra parte acerca nuestra función a la realidad, a la trinchera de los centros educativos, que es asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Claro, esta es una función, digamos que no tan coercitiva, sino más de acompañamiento. No os olvidéis, no os olvidéis nunca, por favor, que los inspectores somos previamente docentes y fundamentalmente docentes. Bien, ese marco normativo se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid en una estructura, en un tejido normativo desde el año 2019, desde el año 2019. El decreto 61, la orden 732, que lo desarrolla, regula la organización, estructura y funcionamiento de la inspección y, por otra parte, dos resoluciones. Una resolución que establece el plan general plurianual de la inspección educativa y otra resolución de carácter anual que aprueba el plan anual de actuación de la inspección educativa. Quiero simplemente hacer un pequeño paréntesis en este apartado porque la labor, las tareas, las funciones, las obligaciones que tenemos los inspectores de educación son públicas y transparentes. Nos debemos a la sociedad y la sociedad tiene que saber qué es lo que hacemos los inspectores de educación. Bien, hasta aquí ese paréntesis. Bien, como desarrollo de este marco, me voy a centrar solo en las dos últimas resoluciones, la resolución plurianual y el plan anual de actuación. La resolución plurianual habla de muchos aspectos, muy interesantes, por supuesto, establece cuáles son las actuaciones de atención preferente, que son aquellas que desarrollan líneas y objetivos prioritarios para la Comunidad de Madrid. Esta coyuntura temporal evidencia la necesidad de trabajar para la implantación del desarrollo competencial en los centros educativos. Por otra parte, crea equipos de ámbito específico formados por inspectores de educación de las distintas comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Madrid somos 188 inspectores, no hay más, y intervenimos sobre centros educativos que escolarizan a casi un millón de alumnos. Esos equipos de ámbito específico, yo, por supuesto, como todos los inspectores estamos integrados en una, pues unos establecen el diseño de protocolos para la supervisión de la organización, las enseñanzas y los resultados de los centros de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, escuelas oficiales de idiomas, artes plásticas y diseño, música y artes escénicas, y todas las enseñanzas. Hay otro equipo establecido en el ámbito de la evaluación que diseña protocolos para la evaluación de la función directiva y también para la evaluación de la función docente, de la función docente de las distintas enseñanzas que antes he mencionado. Bueno, y también hay un equipo específico que realiza protocolos y reflexiona para el análisis de la convivencia escolar. Por supuesto, es también importante en el plan plurianual el plan de formación, formación de los inspectores como un derecho, pero también como una obligación para que nuestra intervención técnica sea lo más enriquecedora posible. Y, por supuesto, que estaba en la anterior diapositiva, está el tema de la supervisión de la práctica docente como tarea fundamental de la inspección de educación. Bien, en el plan anual de este año se desarrollan los objetivos y se marcan como actuaciones de atención preferente muchas. Voy a centrarme en cuatro, para que veáis cómo el desarrollo competencial se teje en la labor de los inspectores. La supervisión del periodo de prácticas del profesorado seleccionado en los últimos procesos selectivos, la supervisión de los libros de texto y materiales curriculares, es decir, supone una supervisión de la adecuación de los materiales de las editoriales a la nueva estructura curricular, la supervisión, por supuesto, de la ordenación académica, especialmente en los centros privados, que son los que más problemas suelen dar en este aspecto. Y también me permito, de una forma, pues, no sé, amplia, apuntar la supervisión de los inspectores en prácticas. Es decir, ha habido unas oposiciones de acceso al cuerpo de inspectores de educación y tenemos que garantizar que los nuevos inspectores cuenten con una retroalimentación para que sus tareas sean lo más eficientes y eficaces posible. Bien, como fruto de todo este tejido normativo, pues, en este curso escolar, como desarrollo de la resolución que regula las prácticas, se han elaborado unas guías concretas de supervisión de la práctica docente. En primera instancia, tengo que decirlo así porque es que yo me lo creo, era una supervisión con mentalidad formativa. Es decir, la gente que se incorpora a los centros docentes que cuente no solo con el beneficio, el desarrollo, el consejo de su tutor de prácticas y del resto de equipos docentes, sino también de un inspector de educación que tiene una visión, pues, panorámica, amplia, de sistema y después, bueno, que por nuestra edad contamos con cierta experiencia. También, desde la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, se han desarrollado orientaciones para la elaboración de las programaciones didácticas. Esas orientaciones contaban con ejemplos prácticos para desarrollar una programación, una intencionalidad competencial. También se ha participado, junto a la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial, en la elaboración de unas nuevas orientaciones para la elaboración de programaciones docentes en las etapas de educación infantil y primaria. En estos momentos, se están elaborando unas orientaciones para facilitar la elaboración de programaciones por parte del profesorado de secundaria, bachillerato e incluso de formación profesional. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero sí os tengo que decir que las conclusiones que saco de todo este recorrido en un momento en el que nos enfrentamos a un escenario tremendamente interesante y atractivo es que, por una parte, las competencias han llegado para quedarse. En los últimos dos días hemos vivido distintas informaciones, por supuesto, el adelanto electoral. Y ha habido gente que ha hecho memes diciendo, bueno, pues ya las programaciones las tiro porque voy a tener que hacer programaciones nuevas. Yo os tengo que decir con toda honestidad, con toda la lealtad al sistema, no a las personas, sino al sistema de las funciones que tengo establecidas, que las competencias han llegado para quedarse, que después de lo que habíamos visto del año 2015, realmente tenemos que dar respuesta a un movimiento internacional liderado en nuestro entorno próximo por las recomendaciones de la Unión Europea, por la visión y las instrucciones de la UNESCO y, por supuesto, por el horizonte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Eso, sin lugar a dudas. Es decir, lo que nosotros pedimos como inspectores no son papeles para creyernos, son herramientas eficaces y prácticas para que la labor docente sea eficaz. No es otra cosa. Otra conclusión, por supuesto, es que esto, por esos motivos, es una oportunidad. Y es una oportunidad para los centros docentes, es una oportunidad para los equipos para mejorar la labor que realizan. Otra conclusión es, por supuesto, la posibilidad, la oportunidad de la colegialidad, de trabajar en equipo, de diseñar algo de forma conjunta por parte de los equipos docentes. Ya sabéis que el techo de cristal de un centro educativo no es la capacidad o la competencia de un docente. Es la capacidad, la competencia y el desarrollo de todo el equipo docente trabajando de forma conjunta. Otra oportunidad que nos da esta reforma educativa es la posibilidad de utilizar nuevas herramientas para las respuestas a las diferencias individuales. Yo soy de los que piensan que un docente se tiene que mover, desarrolla su función en un entorno de atención a la diversidad. Los diseños universales de aprendizaje son posibilidades para dar respuestas eficaces a las diferencias individuales. Por supuesto, esto supone también una acción de calidad, de mejora de la intervención educativa, porque no nos olvidemos, la acción de calidad educativa repercute de forma directa en el desarrollo óptimo de la sociedad y como consecuencia en el desarrollo óptimo de las futuras generaciones. Y no sé cuánto tiempo he consumido, pero yo en este momento quedo a disposición de todo el mundo para aquellas preguntas que consideren oportunas de realizar. Muy bien, muchas gracias, doctor José María Rozano. El tiempo ha estado más o menos ajustado, así que también muchas gracias. Y bueno, pues por toda la rigurosa información que has aportado, por poner en auge también la importancia de la inspección educativa para mejorar desde dentro y desde la realidad el diario educativo. Bueno, pues por acercarnos a esa organización de la inspección educativa, también la necesaria formación continua de inspectores y cómo dentro de esas actuaciones de atención preferente, pues muchas veces se pone el foco en los alumnos, pero no solo es eso, como muchas veces también dice Agustín, los alumnos solo son uno de los centros educativos y no hay que olvidar los demás. Por ejemplo, la revisión de la práctica docente, los profesores en formación, etc. Así que, si os parece bien, las preguntas las vamos a dejar para el final de las... de las ponencias, porque quizás haya, bueno, se crucen temas entre unas ponencias y otras, pero bueno, por si queréis ir pensando en alguna futura reflexión, sí que he puesto... me he apuntado aquí dos, como por ejemplo, si las competencias... lo que ha dicho el doctor Lozano, las competencias han llegado para quedarse y otra reflexión al aire que dejo, y muy acertada por su parte también, es que la necesidad de esa universalidad para dar respuestas específicas. Muy bien, muchas gracias, José María. Ahora sería el turno de Daniel Albertos Gómez, perdón. Daniel Albertos Gómez es... Hola, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Es licenciado en Biología y en Pedagogía, doctor en Educación, cuenta con más de 20 años como docente de secundaria, fue profesor asociado durante cuatro años en la UNIR y en la Universidad de Nebrija, y en la actualidad es asesor técnico docente para el programa ComDigEduc, en la Subdirección de Innovación y Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. Es autor, ponente y colaborador de la Fundación Promaestro, así que nada, Daniel, bienvenido y muchas gracias por participar en esta mesa de expertos. Adelante esto tuyo. Muy bien, pues gracias a vosotros por haberme, bueno, ha hecho posible que pueda participar, y en especial a mi amigo Agustín de la RAN, que fue mi director de tesis, el cual estoy viendo por ahí. Y bueno, primero voy a intentar compartir con vosotros una pequeña infografía. No sé si estáis viendo. Sí, la podemos ver. A ver si la hago aquí. No la he querido sacar del formato este, bueno, porque se ve un poco más movida, más movimiento. A ver, un momentito. Sí, un momentito que la tenía. Voy a compartirlo desde otra vista. Sí. Bueno, ahora no me está saliendo la pestaña. Bueno, dejo eso un poco ahí, es simplemente por ir guiando un poco el discurso. Y mejor empiezo, ¿vale? Es un poquito, bueno, mi intervención está más bien dirigida un poco a la práctica, ¿no? Desde lo que es el currículum de la LOMLOE, el ver cómo podemos ser capaces los docentes de trasladar eso a nuestras aulas. En principio, como ha dicho antes José María Lozano, pues la verdad que el currículum competencial, pues realmente fue en 2006 con la LOMLOE, cuando realmente fue, digamos, su puesta de largo en lo que es la legislación. Y a partir de ahí empezamos todos un camino para muchos desconocido y que, bueno, pues durante este tiempo ha ido, bueno, poniendo pequeños pasos. Han aparecido otras leyes, la LOMCE y finalmente la LOMLOE en la que estamos, ¿no? Para mí esta ley, pues desde un punto de vista competencial, creo que es mucho más, digamos, que amplia y que facilita mucho más la labor a los docentes que en otras leyes anteriores también de corte competencial. Lo digo porque los elementos curriculares aparecen mejor, mejor enlazados, se hace una labor de bastante guía y de ayuda al profesorado, se describen muy bien esos elementos curriculares y además se asocian muy bien unos con otros. Lo cual eso es una gran ayuda para el docente a la hora de elaborar sus programaciones y diseñar su secuencia de actividades en una unidad. La estructura se parece a otras, la estructura curricular, me refiero, de elementos curriculares, pero trae sobre todo una novedad, entre comillas, que son las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje, que bueno, el nombre creo que es nuevo, pero realmente la idea ya es antigua, a mí me recordaba a los centros de interés de De Croli en su tiempo, a principios del siglo XX, contextualizar el aprendizaje en definitiva, pero que al profesorado, la verdad es que le ha creado bastantes problemas. O sea, el profesorado, luego hablaremos también un poco de las dificultades que está teniendo a la hora de llevar a la práctica este currículum competencial, pues le resulta bastante complicado el diseñar buenas situaciones de aprendizaje, porque es algo también que es novedoso para muchos. Entonces, está llevando un tiempo, pero creo que se están dando pasos importantes en el tema de la formación del profesorado. En cuanto a, esto es un poco la situación, ¿no? En cuanto a qué podemos hacer o cómo podemos hacer los docentes para llevar esto a nuestra aula. Básicamente siempre ha habido dos posibilidades, ¿no? No solamente ahora, sino en otros momentos. Uno es seguir el libro de texto y que las editoriales te hagan, digamos, un poco el trabajo y te digan por dónde tienes que tirar, que tienen las situaciones de aprendizaje ya más o menos hecha, aunque bueno, las editoriales, pues bueno, no todas han ido al mismo ritmo en esta actualización y no lo han planteado todos de la misma manera. Pero bueno, hay muchos profesores que tradicionalmente su manera de dar clase ha sido apoyándose en el libro de texto y esta podría ser otra estrategia para ellos. En mi caso, yo soy más bien de la segunda estrategia. Yo creo que la docente debe ser diseñador y creador de sus propios contenidos y crear sus propias situaciones de aprendizaje, ¿no? Entiendo que esto puede ser complicado y por eso hace falta mucha formación del profesorado, pero creo que el currículo está diseñado de tal manera que nos facilita esto. Si uno parte de las situaciones de aprendizaje, a partir de ella es capaz de englobar los criterios de evaluación con sus contenidos o saberes y todo eso, como ya le viene relacionado con las competencias específicas y a su vez le viene relacionado con los descriptores operativos, pues la labor es más sencilla en cuanto a la relación. De todas formas, aquí todavía quedan muchas cosas por hacer. Yo lo que propondría y lo que he hecho en los últimos años cuando he estado en la docencia en activo, ahora estoy un poco en otro aspecto, pero bueno, he estado muchísimos años en la docencia activa y yo lo que propondría es un trabajo más por departamento. Sobre todo en la educación secundaria, propondría un trabajo más departamental, más por disciplinas, es decir, coger los criterios de evaluación de cada disciplina y a partir de ellos rubricar, rubricar de tal manera que podamos tener un consenso en cuanto a los niveles de desempeño, por lo menos en una misma disciplina y si es posible a lo largo de varios cursos, si esa disciplina se da durante varios años, de tal manera que podemos crear unos niveles de progresión coherentes a lo largo de una serie de años. Ese es un trabajo complicado, es un trabajo difícil y creo que la manera de abordarlo es a través de los departamentos. Aquí nos podemos encontrar con algunas dificultades, como decía antes, una de ellas es la falta de tiempo de coordinación que tienen los docentes de secundaria y ya no os digo nada de los de primaria, que aún tienen menos tiempo para ello. Ese es un hándicap importante. Normalmente se han hecho las cosas en los centros educativos de manera muy individualista y deberíamos ser capaces de pasar de ese individualismo a poder confrontar las ideas y poder sacar cosas en claro y actuar de manera conjunta. Pero para eso digo que hace falta ese tiempo de coordinación. También hace falta una formación más específica en didácticas de las disciplinas. Se está haciendo mucha formación metodológica, pero yo creo que todavía haría falta también una formación más, como digo, de didácticas específicas de cada materia. Y luego también hay que vencer un poco la oposición de cierta parte del profesorado a esta renovación, no solo curricular, sino también pedagógica, que lleva muchos más años ahí en el ambiente y con esta LOMLOE yo creo que ha salido más a la luz y está más patente todavía. Por introducir algún componente que nos pueda ayudar, además, como me dedico un poquito en estos momentos a un programa de competencia digital, pues también nos puede ayudar la digitalización a esto. Ahora sabéis que está muy presente el modelo TEPAC, que es un modelo que triangula lo que es el conocimiento de la disciplina con el conocimiento tecnológico y con el conocimiento pedagógico y en los centros se están utilizando herramientas como los planes digitales de centro que podemos aprovechar para desarrollar, sobre todo metodológicamente, no solo tener una mochila tecnológica, sino esa mochila tecnológica desarrollarla en nuestro día a día en el aula y, bueno, pues ingresarla, introducirla totalmente e integrarla con nuestra metodología, que sea una metodología activa. Entonces yo creo que son herramientas que pueden ayudar al profesorado, que en estos momentos está haciendo una apuesta muy importante por ese desarrollo y que era aprovechar ese alza de la metodología innovadora, aprovecharla para introducir la educación competencial dentro de esa metodología, ¿no? Por ejemplo, pues el trabajar por proyectos, que está muy en boga, pues quizá faltaría realmente meter esas competencias en esos proyectos de tal manera que fuesen claramente y fácilmente evaluables y que tuviesen una coherencia con los demás elementos curriculares. Por finalizar, os quería comentar un pequeño ejemplo práctico que hicimos hace un par de años, salió la publicación en diciembre del año pasado en la revista didáctica de las ciencias experimentales y sociales de la Universidad de Valencia. Entonces en el centro donde estaba yo antes de salir del aula en activo, pues hicimos una investigación en la cual, bueno, pues cogimos un grupo de primero de la ESO, que fue el grupo experimental, y dos grupos también de primero de la ESO, que fueron los grupos control. Hicimos un diseño quasi-experimental en el cual, pues, diseñamos un test de competencia científica que pasamos a estos grupos antes y después de todo un año de aplicación de una metodología activa, en este caso por indagación guiada dentro de lo que es la asignatura de Biología y Geología en el ámbito de las ciencias. Y lo que pudimos constatar al final de este trabajo es que, bueno, pues detectamos que había diferencias significativas de mejora en cuanto a la competencia científica en el grupo experimental con respecto a los grupos control que habían seguido una metodología más tradicional, más basada en contenidos y más con metodología pasiva. Por lo tanto, esto es un poco, digamos, mi conclusión final, ¿no? Sería que es posible, ¿no? O sea, que nosotros por lo menos hemos demostrado a través de esta investigación, que en muchas otras evidentemente también se ha hecho, que es posible enseñar y evaluar por competencias. Es posible y además es exitoso, es decir, se obtienen ganancias en cuanto a la competencia, en este caso la competencia científica, pero podría haber sido cualquier otra. Por lo tanto, el camino se puede recorrer, es posible. Lo que hace falta es, pues, guiar al profesorado a través de la formación, poco a poco, hacia este hacer real, ¿no? Esto que nos dice el currículum, el llevarlo a la práctica y al aula y hacerlo, pues, con garantías de éxito. Es un poquito mi conclusión y, bueno, pues, no sé si todavía falta tiempo, ¿no? O podemos pasar a... Llevas 12 minutos. Sí, Daniel, llevas 12 minutos y medio si quieres salir a algo más. No, dejamos dos minutos para luego después. Muy bien. Muy bien. Pues, muchas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, pues, eso, como comentaba Daniel, ese carácter competencial lo que facilita a los docentes el organizar esos contenidos, incluso muy interesante esa reflexión sobre la posibilidad de esos proyectos departamentales y no tanto de esos proyectos editoriales a los que ya estamos tan acostumbrados desde hace décadas y que, bueno, que quizás ya se están quedando algo obsoletos. Y, efectivamente, que a pesar de que la saturación docente es más que compartida entre la mayoría de profesionales de la educación, pues, Daniel nos has dado recomendaciones para cumplir todo esto. De nuevo, la formación docente, en este caso, en didácticas, en metodologías o didácticas, el posible trabajo por proyectos, etcétera. Y, bueno, estoy segura de que luego en la reflexión conjunta hay algún participante que pueda compartir otras posibilidades que incluso hayan puesto en práctica en sus centros docentes. Muy bien, muchas gracias. La siguiente ponente es Elvira Molina Fernández. Elvira ha trabajado durante más de diez años en Melilla, en centros educativos como el León Solá, donde diseñó e implementó proyectos que han sido reconocidos por el premio Acción Magistral, el sello europeo a la innovación en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, y el premio Vicente Ferrer de Educación para el Desarrollo o la Districción de Buenas Prácticas para el Éxito Educativo. Enhorabuena por tantos éxitos, Elvira. Y también en el ámbito universitario, actualmente, entre otros proyectos, participa en el proyecto europeo Transmigrant Arts, como intuyo que tiene que ver también para el tema de prácticas artísticas, para la transformación de las vulnerabilidades de las personas migrantes a partir de prácticas artísticas, y ha sido también la coordinadora del estudio sociolingüístico de la lengua AMACIR, no sé si se dice así, Elvira, en Melilla, en colaboración con la prestigiosa Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que es bien reconocida a nivel no solo nacional, sino internacional. Por lo tanto, bienvenida, Elvira, es un placer tenerte aquí y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a formar parte de este simposio y, en primer lugar, disculpad por la voz, pero la alergia está haciendo estrago en ella. Gracias a los oyentes, a quienes me acompañan, y me gustaría comenzar admitiendo que mi mirada a las competencias en general es algo crítica. Quiero decir que, en la práctica diaria, me pregunto qué poder de transformación educativa puede tener una formulación X de competencia o una formulación Y si se perpetúan otras prácticas convivenciales, relacionales, evaluativas, etc. Pero, bueno, seguro que es mejor que yo lo expone Francesco Tonucci en su viñeta de 1984, en la que ya ironizaba con el poder del cambio de la reforma educativa y que van también en la línea de lo que ha comentado el compañero Lozano. Por eso, en mi desempeño profesional en infantil, en primaria y ahora también en la universidad, pues trato de que el camino a las competencias, pues, no me nuble otros sentidos de la educación. Por este motivo, me ha parecido honesto comenzar compartiendo, pues, esa forma particular que tengo de entender lo que es la educación en general y el camino que recorro hasta la práctica de las competencias. Unos sentidos de la educación que, en mi opinión, deben ser conscientes, pero también situados. Y a lo largo de estos minutos trataré de compartir cómo he tratado de incorporar esos dos ingredientes en mi práctica sin perder de vista las competencias demandadas por la Administración educativa. Cuando pienso en una educación consciente, pienso en una educación que no es aséptica, que no elige cualquier didáctica, ni cualquier recurso, ni cualquier organización, ni cualquier evaluación. Pienso en una educación que conoce, que sabe y responde a, por ejemplo, una situación local concreta, que puede ser social, económica o incluso con raíces históricas. Que conoce, sabe y responde a un centro educativo que es particular, que puede tener una u otra reputación, una u otras instalaciones, recursos. Una educación consciente que conoce, sabe y responde a un equipo. A un equipo me refiero no solo al directivo, que también, sino al equipo educativo, tanto al personal técnico, incluso al personal del comedor, si existe, o al de limpieza u otros posibles que estén allí conviviendo. Una educación que conoce, sabe y responde a una familia y a todas las diversidades posibles, culturales, educativas, económicas. Y no es casualidad que haya dejado para el final al alumnado. Lo he hecho a propósito porque, en mi opinión, es complicado considerarlo en el centro protagonista o con un papel relevante si no se tiene en cuenta esta mirada de forma algo más ampliada a todo lo que sucede además. Es como cuando hacemos una fotografía en modo primer, primerísimo plano, muy, muy cerca, y decimos que conocemos la realidad. Pero si abrimos el Zoom es posible que, además de conocerla, pues la comprendamos. Pero lo cierto es que alusiones a una educación consciente, como idea, como posicionamiento, como línea, así como tal, en la norma, si existen, existen pocas, o al menos de forma explícita, yo no he encontrado ninguna. Sin embargo, hay algunos fragmentos de la ley que sí nos hablan de la vinculación con proyectos de vida, con la toma de decisiones en los centros en base a un contexto particular, y seguro que si las buscamos hay otras alusiones indirectas. Pero yo creo que esta revisión no es pertinente ahora. Aunque sí quiero destacar que, aunque no sea una perspectiva adoptada de forma explícita, sí podemos encontrar líneas que apuntan a este sentido. Además de consciente, aludía antes a la idea de una educación que fuera situada. Con esto planteo dar un paso más, desde el conocimiento y la toma de conciencia a la acción educativa. En mi práctica profesional he entendido que una educación situada se atrevía a plantear escenarios, situaciones, retos, problemáticas, que son concretos y particulares, significativos, como lugares desde los que aprendes. Estos escenarios y estas humildes experiencias son las que quiero compartir esta tarde. Bueno, pues la experiencia desde la que quiero hablar esta tarde con este proceso de toma de conciencia parte de la necesidad de conocer este contexto particular y concreto, que es el que describo a continuación. Voy a referirme a un contexto que quizás algunas de las personas conozcan, más seguro que sí, que es la ciudad de Melilla. Melilla es una ciudad española del norte de África, que antes de ser colonizada por España estaba habitada por una población autóctona, autodefinida como pueblo de Amesir. Con la colonización se desarrolla una relación que es desigual en la población, porque esta población de Amesir no es reconocida como española y, por tanto, no adquiere el estatus de ciudadanía, no tiene acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad o al trabajo legalizado. Una de las consecuencias actuales de esa desigualdad que es construida es que las mayores tasas de exclusión recaen en esta población en Amesir. Y creo que esa desigualdad que es histórica llega a nuestros días y necesitamos considerarla. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, preguntándonos, ¿esta situación actual exagera a la infancia? ¿A los niños y a las niñas con las que vamos a trabajar en los centros educativos? Pues mi experiencia, lejos de ser ajena, los niños y las niñas la padecen y especialmente lo hacen cuando llegan a la institución educativa. Lo podemos comentar a muchísimos niveles, pero uno de ellos es el desconocimiento de la lengua vehicular, la desvalorización de su lengua materna e incluso, a veces, de su cultura. Luego me pregunto, ¿cómo será la forma de estos niños y de estas niñas de estar en el centro educativo? En este contexto y con este nivel de cierta conciencia a la que me refería antes, la Administración Educativa Local solicita el logro de un objetivo que es muy concreto y muy técnico y que alude al desarrollo de la competencia comunicativa en castellano de esta población de origen emesivo. Esta demanda la asumimos, pero la entendemos como un reto por el hecho de tener que conjugar nuestra mirada particular, consciente, al contexto social, familiar, individual de los niños, con una mirada que es muchísimo más técnica, concreta y, en ocasiones, incluso, yo diría que desvinculada, que es la que nos propone la Administración Educativa para plantear nuestra labor docente y que deriva en el desarrollo del programa ALEJO. Por tanto, voy a referirme a una experiencia que es de educación infantil en el ciclo de 3 a 6 años en un centro educativo concreto en uno de los barrios marginalizados de la ciudad de Melilla y, ante esta función que asumimos, iniciamos un proceso de revisión y reflexión que es cotidiano y diario y nos planteamos cómo lo que sabemos sobre la realidad histórica y actual de la comunidad educativa puede y debe estar presente en el desempeño profesional docente de cada año. La respuesta es clara. Pensamos que sí, que debe estar presente esta perspectiva y que debemos generar una respuesta educativa que sea situada en base a ese nivel de conciencia. Para ello, uno de los pasos que dimos fue convertir el entorno educativo en un espacio de seguridad y confianza. Esta idea nace del convencimiento de que, por mucho que se indique como una meta el desarrollo de la competencia comunicativa, le estamos pidiendo una comunicación en un entorno que para muchos niños y muchas niñas es nuevo, porque la mayoría no asisten al primer ciclo de educación infantil. Le estamos pidiendo que se comuniquen en una cultura distinta, que tiene muchas manifestaciones. También la lengua. Le estamos pidiendo que se abstraigan de muchas violencias que sufren en relación con las desigualdades que padecen. Y parece que pensamos que ese desarrollo de la competencia comunicativa está alejado de todo esto. Nuestra respuesta, que intentamos que sea situada, empieza por cuidar el entorno como un lugar de acogida, de encuentro, de seguridad, de confianza, incluso si no compartimos la lengua materna. Y lo hacemos, por ejemplo, recurriendo a las emociones. Y las incluimos en nuestras sesiones, al hablar de ellas, al mostrarlas en grupo, en pequeños grupos y en gran grupo. Y podría contar sobre esto mil anécdotas, pero voy a continuar para no aburriros. Pero siguiendo con la idea de que comunicarse es una cuestión mediada por muchos elementos y no es solo la ejecución del acto de hablar, pensamos sobre cómo lograr conseguir la confianza de estos niños y estas niñas. Esa confianza era necesaria para que pudieran expresarse sin limitaciones, pero sabiendo que el entorno organizativo, idiomático, normativo, era el instinto al que conocían y, por tanto, posiblemente desconfiara. ¿Cómo lograr esa confianza? Nosotras apostamos por lograrla a partir del respeto. Respeto, por ejemplo, a sus formas de expresión, aunque se saltaran las normas lingüísticas, poniendo entonces en valor el fondo, su interés por contar algo, por compartirlo en el grupo y por hacerlo en público. Respeto también por sus formas de actuar, que pueden o no estar ajustadas a las normas, gustarnos o no, incluso cumplir nuestras expectativas o no, y lleguen incluso a decir una forma de comportamiento que pueden dañarnos o no. Pero lo importante de esas acciones es que expresan algo, son reflejos de quiénes son, de con quiénes están y qué es lo que está pasando más allá del centro educativo. Por eso optamos por reflexionar con ellos sobre lo que estamos haciendo en lugar de disciplinar, en lugar de decirles qué tienen que hacer. Es decir, estamos dándoles tiempo, mediamos, negociamos y así vamos desarrollando esa competencia comunicativa, pero abordando cuestiones que son nuestra vida, que en realidad es lo importante. Pero tras todo esto puede que nos venga a la cabeza la pregunta de, bueno, y todo esto cómo lo hacemos, cómo hacerlo. Bueno, nosotros optamos por elegir una herramienta que era la elegida por los niños y las niñas, su lenguaje. Aunque también es verdad que muchas de las herramientas que utilizan los niños y las niñas son denostadas por las personas adultas. Estoy hablando del juego. El juego fue una forma de hacer que nos enseñaron los niños y las niñas y que permitía provocar situaciones de comunicación que eran reales, que eran naturales y que eran espontáneas, donde momentos de juegos reales con agrupamientos distintos con el resto de los niños, los niños se convierten en modelos, representan diferentes mensajes y son capaces con sus diferentes niveles de comunicarse sin empobrecer los mensajes. La comunicación es real, se facilita porque hay elementos que los median para la comprensión entre ellos, los objetos, las personas, incluso lo lúdico. Pero además nos divertimos y divertirse no es algo menor en educación. Otro de los lenguajes universales que nos enseñan los niños es el uso que ellos hacen y que ellas hacen de la imaginación. Cómo generan mundos, realidades y cómo entienden esa fantasía. Es verdad que nosotros no somos niños ni niñas, por eso recurrimos a provocárselos desde la fantasía con objetos, con cuentos, con títeres, etc. Pero sobre todo, nuestra herramienta fue la escucha. Escuchar para preguntarnos por mil cuestiones más que para darle respuestas correctas. Escuchar como una forma de poner en acción mucho más sentido que el auditivo. Escuchar para reducir la relación vertical que existía y que existe inevitablemente. Y como una forma de conocernos, de comprendernos, de reconocernos y así incluirnos. Y desde esta escucha retomamos la situación de esta comunidad y por eso también es relevante que visibilicemos de qué cosas hablábamos. Porque planteábamos temas que eran relevantes. Pero ¿cuáles son los temas relevantes? Los temas relevantes son los temas que plantean los niños y las niñas. Y que niñas y niñas en estos contextos pueden plantear temas que tengan que ver con el robo y alude a robo porque es lo que refleja una de las imágenes. Y también a cosas más o menos banales. Pero son los niños y las niñas los que nos van a decir qué son los temas que realmente están mediando sus vidas. Y podríamos decir que este posicionamiento y esta práctica que trata de aportar conciencia y educación situada a una realidad compleja, logra al menos ese objetivo de la Administración de mejorar la competencia comunicativa en castellano. Vale, lo logra. Y lo dicen los números y las evaluaciones y las memorias. Pero a medida que escuchábamos a los niños y a las niñas, nuestra conciencia de su realidad y de su situación se veía también afectada. Por eso necesitamos incluir nuevos pasos. Nuevas líneas de acción, por ejemplo, con las familias. Incluso incorporamos cambios organizativos para que las familias pudieran participar en las sesiones no como invitadas, sino como participantes activas. Incluso incorporamos también su lengua materna en las sesiones y las difundimos, por ejemplo, a través de un blog para desmontar la idea que se estaba construyendo y que se construye, por desgracia, también en los propios niños, de que su lengua materna es menos válida que otra. Pero lo anterior nos situaba igualmente en el centro educativo y nuestra idea de educación necesaria la veíamos como algo más ampliada. Por eso desarrollamos un programa que llamamos Cañada Viva, que es de desarrollo comunitario para la transformación desde la familia, el vecindario y el centro educativo. En definitiva, puedo pensar que las competencias a veces puedan pretender que las escuelas, en este caso las competencias comunicativas, que las escuelas se reduzcan a algo así como que los niños aprendan a hablar. Pero también es cierto que, si partimos de un sentido de la educación distinto, radical, consciente, situado, podemos plantear algo más ambicioso, consciente, situado, y movernos en ámbitos que tengan más que ver con qué tienen los niños que decir. Puede que las competencias tengan limitaciones desde un plano técnico, puede ser, quizás, pero desde una educación con conciencia y situada podemos pensar que a dónde nos pueden llevar. Muchas gracias y nos vemos en el turno de preguntas. Muchas gracias, Elvira. Gracias por aportar también otra visión desde la crítica a las competencias, entre comillas crítica. Muy interesante y desde un enfoque más radical e inclusivo de la educación, atendiendo a las situaciones específicas de cada contexto. Por ejemplo, cómo con el juego y la imaginación, entre otras, se pueden hacer maravillas. Gracias. Elvira, se ve que has creado la ponencia desde una experiencia pragmática y contextualizada en tu experiencia docente. Gracias por acercarnos a proyectos reales en los que estás. Y, bueno, pues aquí lanzaría una posible reflexión posterior sobre esa frase que has comentado, sobre esa necesidad de una educación hacia la conciencia desde la práctica situada, subrayando ese situada, de las competencias. Muchísimas gracias, Elvira. Antes de dar paso a Marc Cortina, Sebastián, no sé si la reunión se va a acabar como ha pasado en la primera ponencia y tenemos que cambiar de link o seguimos aquí. Seguimos aquí. Muy bien, gracias, Sebastián. Bien, pues como comentaba, la siguiente ponente es nuestra querida Marc Cortina. Es maestra, psicopedagoga, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Pedagogía de la Muerte, asesora de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana en Prevención del Suicidio, Muerte y Duelo en el Ámbito Educativo. Es coautora, junto a Agustín de la Herrán y Pablo Rodríguez, de tres ensayos sobre pedagogía de la muerte y autora del cuento infantil ¿Dónde está el abuelo? Muy recomendable, por cierto, del que se publicaron dos ediciones. Mar, es todo tuyo. Muchas gracias por participar en la mesa. Adelante. Muchas gracias a ti, Victoria. Gracias a las universidades y a los organizadores. Y gracias a Agustín, que me dijo hace solo una semana que me invitaba a participar. Así que, entre trabajo, salud y otras cosas, yo no traigo ninguna presentación, pero traigo historias. Gracias. Bueno, yo estoy de la parte de Elvira, en el que escuchamos poco a los niños y adolescentes, que la palabra escucha debería estar en mayúsculas en el ámbito educativo. Y bueno, yo soy psicopedagoga porque he elegido serlo. Porque creo y siento que los chavales con los que me encuentro son una fuente de aprendizaje personal. Tuve la oportunidad de trabajar un año en la universidad. Con un año me bastó. Tuve la oportunidad de trabajar en un centro de profesores para organizar cursos de formación. Y con un año me bastó sabiendo que el campo donde yo quería trabajar era cara a cara con los chavales. He sido 15 años docente y 17 psicopedagoga. Este es mi último año de vida laboral. Y si el enfoque radical, inclusivo, habla del autoconocimiento, yo voy a ponerme más radical en el sentido de, no de raíz, sino de radicalidad. Porque estoy completamente convencida por mi experiencia personal, barra profesional, que va muy unido, de que sin un autoconocimiento del docente, de nosotros mismos, estamos muy limitados. Y estamos muy limitados a la hora de enseñar competencias, porque ¿quién puede enseñar competencias que no las tiene? Estamos hablando de, si yo me voy aquí a los descriptores operativos, yo de lo que podría hablar son de la competencia personal, social, y de aprender a aprender a aprender y de la ciudadana. Y dice que al completar la enseñanza básica, el alumno regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia, la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios de armonizarlos con sus propios objetivos. Me voy al primer descriptor operativo. Yo eso no lo veo, no lo veo ni de lejos, pero es que lo que la realidad que yo vivo y que viven muchos docentes es la falta de autorregulación y de resiliencia y de control de los docentes. Y los niños y los chavales lo expresan constantemente. Entonces, una cuestión que lanzo es, ¿podemos enseñar las competencias que nosotros no poseemos? Primera. ¿Están incluidas en esa formación, en competencias de los profesores, las mismas competencias que pretendemos enseñar a nuestros alumnos? ¿O esto cada uno va por su lado y...? Entonces, yo empezaría por desmontar el concepto de infancia, el concepto de adolescencia y el concepto de educación, entre otros. Porque, como Elvira ha dicho en un momento, la relación continúa siendo vertical. Nosotros decidimos. Decidimos lo que les conviene. Y, por tanto, no escuchamos. Tenemos, desde hace tiempo, desde la LOXE, muchos programas de educación sexual y cada vez hay más niños que miran porno. Cuestión marca. Tenemos un desarrollo de agentes atendiendo la salud mental como nunca se ha tenido. Y cada vez los niños tienen más sinsentido de la vida, más ansiedad, más depresión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esas son preguntas esenciales que nos deberíamos hacer. Porque cuando no nos las hacemos y nos vamos con todas esas cuestiones por resolver al aula, las transmitimos. Y los niños, como decía Miguel Ángel Santos Guerra, no escuchan lo que decimos, escuchan lo que sentimos. Los niños y los chavales nos perciben, nos captan. Y, por tanto, enseñamos lo que nos enseñamos a nosotros mismos. Por eso, la importancia de la conciencia sobre nosotros mismos, qué fortalezas tenemos, con qué dones hemos venido, cuáles nos faltan, no pasa nada. Es solo tener conciencia de ello. Por eso decía en la intervención anterior, no todos tenemos que sacar un 10 en competencias, porque formamos un equipo. Y a los que yo no llego van a llegar otros, pero los chavales van a recibir que somos un equipo ocupándonos de ellos, ocupándonos. Hay un sentimiento muy grande de desamparo por parte de los adolescentes, pero paradójicamente hay un exceso de protección que enmascara ese desamparo. Que no le pase nada al niño, que no tenga traumas, que no… Eso es lo que yo vivo. Hay una… Os voy a poner dos o tres ejemplitos para que veáis como de alguna manera lo de las competencias. Entonces, evidentemente, en mi instituto hay un 4% que trabajan de una manera global y desde el inicio, desde la metodología, desde el trato y desde las evaluaciones, todo es coherencia. Pero la mayoría de los docentes no pueden, saben o quieren hacerlo. Entonces, en mi evolución como profesional, una de mis fortalezas sería que tengo mucha capacidad de empatía para captar las necesidades de los alumnos. Eso es de una manera natural. Pero no la he tenido hacia los profesores y siempre he tenido como cierta crítica. En mi evolución personal he ido comprendiendo que las personas hacemos lo que podemos, desde donde podemos y como podemos. Y que siempre resulta mejor hacer ver lo que falta desde una manera paciente y cariñosa y estar a su disposición. A la vez que yo buscarme también mi propia… O sea, que esto sea como una cadena de favores, ¿no? Yo estoy a disposición de y alguien está a disposición mía. Es muy importante, si yo estuviera haciendo formación de profesores, decir que los aliados, con uno, con un aliado, basta. Para, con el objetivo de querer hacer algún cambio. No podemos hacerlo solos. Es mucho más arduo y tampoco tiene mucho sentido. Pues en estas situaciones, por ejemplo, como vino un alumno, nosotros vivimos en un lugar donde hay una… Se llama espacio educativo, que hay 80 alumnos. Los niños entran a las 9, salen a las 2 y ellos eligen todo el tiempo lo que quieren hacer. No hay asignaturas, no hay profesores, hay acompañantes. Entonces, desde hace 5 años, cuando cumplen 13, 14 o 15, deciden pasar al instituto. Y ahí tenemos un tipo de alumnos bastante concretos que otros institutos en el Estado español no tienen. Uno de ellos, su padre era ingeniero y le ayudaba en los proyectos, tanto a nivel de hacer maquetas como en la elaboración del proyecto. Entonces, cuando llegó la primera evaluación, le suspendieron tecnología y plástica. Yo le pregunté a la profesora cómo que había pasado esto, con lo que Florence sabía, con lo competente que era en hacer este tipo de cosas. La respuesta fue porque no había entregado un trabajo. Le pedí que me diera la oportunidad de darle yo las notas a Florence. Florence pasaba bastante tiempo conmigo por esa transición. Y lo que pude decirle es, mira, ¿tú ves este papel? Este papel no tiene nada que ver contigo. Este papel tiene que ver con un sistema educativo que tiene que calificar y evaluar algunos aspectos y otros no los tiene en cuenta. Pero los demás lo conocemos. Eso es un ejemplo de... de incoherencia, por ejemplo. Y es un ejemplo, por mi parte, de respeto al niño. De no darle un papel con las notas, ahora no se hace, esto fue hace cinco años. Pero no dárselo sin más. Es un respeto hacia la sensibilidad que todos tenemos. Y es esa empatía de ponerse en la piel de cada uno de los chavales que está... Yo trabajo en un instituto pequeño y, por tanto, me es posible realizar según qué cosas, ¿no? En un instituto grande, pues, bueno, a lo mejor con otra psicopedagoga. Pero aquí sí que puedo saber casi cómo respira cada uno de ellos. En ese desarrollo, si queréis que se siga hablando de las competencias, de la competencia personal, social, de la competencia ciudadana, yo creo que lo que más sirve es el ejemplo de cómo los adultos resolvemos las situaciones adversas o de injusticia que están sufriendo los alumnos. Entonces, por mi parte, cuando primero, como desde mi profesión, lo que creo es un clima de confianza, confidencialidad, en lo que ellos... Entonces, formo parte de un claustro, formo parte de un equipo, me paseo por los patios, subo a las tutorías, soy una más entre los docentes, no soy la loquera a donde hay que ir al despacho cuando alguien tiene un problema. Sino que estoy en medio de la convivencia y hago todo lo posible para que esa convivencia se desarrolle de la manera más justa posible para todos. Y eso lo demuestro con actos. Si alguien, después de crear ese ambiente donde los chavales vienen a contarte las cosas que les pasan, yo resuelvo de la manera más inmediata posible. Y en esos actos de responder a las injusticias, yo estoy haciendo, si queréis, competencia ciudadana. Pero lo que estoy ofreciendo es, tú me importas. Si los chavales captan que nos importan, pero para eso tenemos que sentirlo, si no es una mentira y una hipocresía y por tanto es peor, si los chavales captan que nos importan, la mitad del camino está hecho. Sin un corazón tranquilo, no hay manera de aprender. Yo todos los años, aunque no me escuchan, digo, dediquemos el primer tiempo del curso, lo que haga falta a que el clima del aula sea bonito, sea justo. Paremos cualquier insulto, aunque sea tonto, parémoslo, paremos todo para que los niños sientan que pueden venir seguros a la clase, que son importantes, cada uno de ellos es tan importante como el otro, sean como sean, tengan el diagnóstico que tengan, si tienen. Y una vez esto está creado, a partir de ahí entran los aprendizajes intelectuales. Pero los aprendizajes, la competencia para la vida, desde mi punto de vista, empieza por nosotros mismos, con nuestro ejemplo. Y cuando se les da la voz a ellos, y yo siempre que puedo lo hago, de repente destapas, ahora es un melón, ¿no?, o destapas cosas que son duras de leer porque hay que intervenir. Si os pongo como una descripción rápida de cómo gestiono yo casos de acoso, porque son efectivos y implica todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Están de alguna manera, están a... Bueno, lo primero que les digo es que nosotros no tenemos ni los ojos ni los oídos suficientes para darnos cuenta de todo lo que pasa en los patios, en los cambios de clase, etc. Por tanto, les necesitamos a ellos para poder acabar con esas injusticias. Lo segundo que hago es, solemnemente, que escriban todo lo que oyen y escuchan de manera anónima. Después lo leemos, la tutora y yo. Y después, con las personas que salen implicadas, les enseñamos, les leemos lo que han dicho sus compañeros. A partir de ahí, se les da la oportunidad, ya eso ya les emociona y les impacta bastante. A partir de ahí, se les dice, nos guardamos dos ases en la manga, ¿no? El de comunicarlo a los padres y el de comunicarlo a la conseguiría. Y se les da la oportunidad y se confía en ellos de que eso va a cambiar. Y sobre todo, se les dice, las personas que insultan a otros o que se meten con otros, a lo mejor son más infelices. Así que aquí me tienes para lo que necesites. Porque si estuvieras bien, quizás no insultarías a nadie. Así, normalmente, aunque no os lo creáis, en dos o tres días, la cosa para. Pero yo subo todos los días, durante diez días, preguntando cómo va la cosa, cómo va la cosa, cómo va la cosa. Y aplaudimos cuando la cosa va bien y le damos la enhorabuena y le comunicamos a los padres los buenos resultados. Eso es una manera de manejar las cosas, desde el respeto, la empatía, desde la presencia. ¿De qué carezco? De interés por la normativa. Entonces, menos mal que me jubilo y ya no necesito aprenderme más cosas. Pero si tengo que elegir entre escribir un informe o darle presencia a un alumno, doy presencia a un alumno. No podemos ser perfectos. Hay algunas cosas que hago muy bien y hay otras en las que, si siguiera trabajando, convendría que me esforzara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por darnos tu visión sobre esa necesidad de autoconocimiento desde el enfoque radical inclusivo. Sí que has comentado algunas cosas, como por ejemplo, podemos enseñar competencias que no tenemos. Y bueno, también gracias por hacernos preguntar quién debería decidir lo que les conviene a la población infanto-juvenil. Muchas gracias por haber compartido estas tan sabias reflexiones, también basadas en tu larga experiencia. Bueno, y creo que en general ha habido puntos muy interesantes en diferentes lugares de la balanza en cuanto a los puntos fuertes y puntos débiles de una educación basada en competencias. También se ha hablado de la importancia de esa educación basada en la conciencia, desde el enfoque radical inclusivo, desde ese conocer a los alumnos, no conocer, más bien escucharlos también. Quiero agradecer a los ponentes por vuestro preciado tiempo, haber compartido con nosotras y con nosotros vuestros puntos de vista. Entonces, si queréis, podemos empezar una reflexión grupal, abrimos un turno de palabra para los oyentes. Podéis conectar vuestro micrófono, si no podéis y queréis aportar algo, también podéis escribirlo en el chat. Podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde para luego poder llegar a tiempo a la conferencia de Juan Carlos Sánchez Huete sobre transformar la educación a través de las competencias. Así que yo ya os te doy la palabra a todas y a todos para que hagáis preguntas, para generar este espacio de debate. Sí, Susana. Buenas tardes, voy a darme la cámara, es que estoy en el despacho, estoy trabajando y por eso. Me gustaría haceros una pregunta. Llevo escuchando durante más o menos la mañana y un poco durante la tarde el tema de dar voz a los alumnos, de atenderles en situaciones emocionales, perdón, complejas. Yo este año he tenido que abrir un protocolo de suicidio, tres protocolos de riesgo social, situaciones de conflicto y todavía sigo sin ver y perdonadme que tiene esto en contra del trabajo por competencias. Es que no lo comprendo, perdonadme si es que a lo mejor no llego a esta profundidad. Creo que como ha explicado José María Lozano, el trabajo de inspección es una ayuda y un acompañamiento y una guía en nuestro trabajo como docentes. Estoy de acuerdo con Daniel en ese trabajo a nivel de coordinación vertical y a nivel globalizada, tanto en secundaria como en primaria como en infantil. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mar. En ese trabajo en equipo con tanto orientadores, PTSTs, como docentes, como familias, estoy de acuerdo también con Elvira, con acercar las familias al centro y sigo sin ver, perdonadme, desde un día intenso en un centro escolar, que tiene esto que ver en confrontación con el trabajo de las competencias. De verdad, por favor, si podéis iluminarme, os lo agradezco de todo corazón. Bueno, si no contesta nadie, yo al principio he leído los criterios de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Tú has abierto un protocolo sobre suicidio. Yo creo que no puede estar más íntimamente relacionado eso. Con el regular y expresar las emociones, fortalecer el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia. Yo también quiero decir que esta especie de compartimentos que hacemos en las competencias es un poco ilusorio, porque todas están relacionadas con todas. Y desde luego que la competencia personal, emocional, social, no sé cómo se puede separar de la ciudadana, se separa para poder evaluarla, se separa para la conveniencia de los evaluadores, pero todas están unidas. Una competencia comunicativa tiene que ver con lo personal, con lo social y con lo ciudadano. Y si empezáis a mirarlo así, todo está relacionado. Por tanto, este enfoque que brevemente he expresado, lo que han contado Daniel, Elvira, dar voz a los niños, es por supuesto que eso tiene que ver con la competencia personal, social, ciudadana, íntimamente relacionada. Es que eso es educar, ¿no? Es que educar no es enseñarles cosas para que tengan éxito en la profesión, es educar, es saber estar ante las adversidades, estar serenos ante los conflictos y todo eso son lo que llamamos competencia social, personal y ciudadana, creo yo. Yo solo quería añadir que no creo que sea en términos de confrontación, sino yo he tratado de contarlo al principio, ¿no? Que aunque trabajemos por competencia, el lugar en que ponemos las competencias, los contenidos o lo que sea, que se llame con cada reforma educativa, que no nos desvíe de la meta, del sentido de la educación, lo esencial. Ahora que si vamos a lo esencial, esto también lo vamos a conseguir, también se va a lograr. Si hay una mirada un poco práctica, también como docente, en el que el día tiene 24 horas, 8 se supone que es para dormir, hay que atender a la familia, hay que trabajar las horas que corresponden, y si quedan cinco horas en la exclusiva, se llamaban en Melilla, de trabajo docente sin estudiantes, creo que tenemos que tener cuidado, si las reformas nos invitan a que esas cinco horas sean de trabajo técnico y burocrático o de reflexión a otros niveles, que es un poco lo que contaba Mar. Si ella sube a las clases a hacer este tiempo con los estudiantes, se lo está quitando de hacer otras tareas. Yo no confronto con las competencias, he trabajado más de ocho años desarrollando las competencias en infantil, pero el objetivo del desarrollo de la competencia comunicativa se conseguía desde el desarrollo personal, participativo, ciudadano, y lo otro llegaba. Pero hay otra forma de trabajar las competencias, por eso decía desde qué perspectiva de educación estamos trabajando. Esas cinco horas que tenemos luego de reflexión docente las estamos dedicando a sentarnos y a hablar. Yo he estado en claustros también, pues como tú, y sé lo que pasa en los claustros. Y la reflexión, el debate, la negociación del proyecto educativo, pues a lo mejor se le dedica muchísimo menos tiempo que ya tengo que rellenar, me tenéis que traer… El trabajo por competencias tiene un enfoque también detrás que es técnico y que burocratiza el papel del docente. Eso marca unas líneas de un tipo de educación que a lo mejor tendríamos que pensar si es la que queremos. No se trata de decir si es bueno o malo, pero ¿a dónde nos está llevando? Por alusiones, estoy completamente de acuerdo con Mar y con Elvira. Vamos a plantearnos qué competencias docentes entre todos tenemos que desarrollar para el perfil docente de esas carencias que hablaba Mar debería de tener para desarrollar las competencias. No estamos hablando del trabajo por competencias, estamos hablando de la formación docente. ¿Qué es lo que necesita el docente? Vamos a ver si como docentes somos capaces de analizar qué es lo que hacemos mal. Vamos a ver si tenemos la humildad suficiente para trabajar en equipo. Vamos a ver si somos capaces de asumir los errores y así poder mejorar. Pero eso es otro debate distinto, yo creo. Desde mi punto de vista, perdón, ¿eh? Ya no… Yo quisiera aquí aportar también, bueno, lo que estáis diciendo, realmente pues si las competencias están todas relacionadas entre sí de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que tradicionalmente siempre se ha trabajado ciertas competencias más académicas como la matemática, la científica, la lingüística, la tecnológica, pero quizás se ha dejado un poco de lado otras competencias que se llaman transversales, Como la propia competencia emocional, ¿no? En este sentido, pues eso es algo que se debería trabajar en el aula, cada profesor debería trabajar en el aula, ese otro currículum transversal, digamos, y teniendo en cuenta siempre que cada uno de nosotros no es competente en todo y tampoco es que le falte competencia en nada. Es decir, que todos tenemos un nivel de competencia mayor o menor en ciertos aspectos y que en nuestro día a día pues vamos mejorando y desarrollando pues todos ellos en mayor o menor medida. Enlazando esto con aquella pregunta que hacía Mar, ¿no? Si se puede enseñar una competencia que no se posee, ¿no? Pues en este caso de las competencias emocionales, pues no sé, ¿puede un profesor enseñar esa competencia emocional si tiene una baja inteligencia emocional, por ejemplo? Hombre, yo siempre creo que los docentes lo que tenemos es una actitud muy positiva, es decir, siempre tenemos la buena intención de enseñar lo máximo que podamos, ¿no? Y creo que cada docente debe ser consciente de cuáles son sus limitaciones y cuando eso se produce es cuando el docente debe poner todo lo que esté en su mano para poder formarse en aquello que demandan sus alumnos y que a lo mejor pues el profesor no tiene suficientemente desarrollado. Yo creo que ese es el camino. ¿Alguien ha abierto el micrófono? Vale, sí. Andrés, por favor. Hola, no sé si se me escucha. Sí, bueno. En primer lugar, agradecer porque la verdad es que he disfrutado muchísimo de esta serie de ponencias porque he tenido en cuenta lo que se ha comentado, ¿no? De que tenemos, por una parte, a diferentes expertos de cada uno de los apartados. Ahora mismo, por ejemplo, habla Susana, desde el propio centro educativo, a Marc Cortina, desde su aspecto más de psicopedagógico, desde sus experiencias, desde su propia vivencia en sí, ¿no? Dentro de los centros educativos. A Daniel Alberto también, y en, bueno, también lo que nos comentaba, ¿no? Bueno, pero bueno, no me enrollo más y voy a la cuestión. Escuchando varias veces el término de competencias, me viene mucho a la cabeza el hecho de que se está dando quizá mucha relevancia más al hecho de intentar denominar o poner un nombre a algo que en realidad todos tenemos, y todos en realidad, bueno, cuando digo todos, digo de forma general, ¿no? Que buscamos una mejora o un desempeñamiento en educación. En este aspecto, cuando hablamos de competencias, nos basamos simplemente por el hecho de una mejora en nuestra propia práctica docente o en nuestra propia práctica incluso como profesionales en el ámbito educativo. ¿Qué pasa? Que en lo que llevo viendo de, ya no solo de estos congresos y también de los propios centros educativos, el hecho de darle una relevancia como tal a intentar enmarcar, a intentar nombrar y que dentro de ese nombre englobar todo lo que tenemos, pues en este caso surge que es el tema de las competencias, ¿no? Está en boca de todos decir, pues yo trabajo por competencias, en mis clases trabajamos por competencias y esta persona es muy competente. Me ha llamado mucho la atención lo que comentaba Marco Ortiz, ¿no? Y tiene mucho sentido con la frase que varias veces ya la habíamos comentado hace muy poquito y es que enseñar por competencias, o sea, enseñar competencias que nosotros no poseemos es lo mismo que no enseñar como tal nada. O sea, es una incongruencia que desde mi punto de vista lo veo, ¿no? Porque dices, a ver, pretendemos enseñar algo que no poseemos pero que aún así queremos que se adquieran, que los alumnos se lo adquieran. Entonces, un poco es en síntesis decir, pues hombre, igual aquí hay un desfase, hay poca comunicación, no hay una conexión también, ¿no? Por lo que veo también desde el ámbito también educativo y esto también hay que reconocerlo, por ejemplo, desde lo de Susana, que estando en el centro educativo se busca... Pocas veces he visto a una directora y profesores en activo que estén en congresos, de las que yo también me he oído, que luego siempre hay, ¿no? Pero bueno, en este aspecto pues intenté comentar esto y ya hago una última cosilla y ya me callo. En la ponencia de Elvira, que la he disfrutado muchísimo porque me ha recuerdo también al tema de Proebel, de desarrollar la conciencia a través del juego. Y eso es fantástico porque dices, claro, si está en este sentido, se quita relevancia o... Bueno, siempre conectar la educación con juego es como que se quita la relevancia del hecho en sí del juego porque el juego no es como tal solo el disfrute, el ocio, es el aprendizaje, es el desarrollo cognitivo, es el desarrollo social, es todo el desarrollo holístico, por así decirlo, del individuo, del ser humano que en cierta medida también se está perdiendo en los diálogos, en el... Yo me sé expresar de esta manera, yo creo que sé más, yo creo que sé menos, yo creo que tal. En este sentido del juego, es algo maravilloso que ya lo decía, ¿no? O sea, a través de la conciencia y a través del juego se crea la conciencia de sociedad y a través de esta sociedad se crea al ser quizá más completo, quizá más... Bueno, más completo en este sentido, ¿no? Así que, por mi parte, simplemente, le voy a agradeceros a todos los ponentes porque he disfrutado mucho y las perspectivas diferentes, incluso desde la inspección educativa, ¿eh? Me ha parecido maravilloso la ponencia de un inspector de educación porque realmente yo no había tenido como tal un contacto tan directo con la inspección y que además, obviamente, no se nos olvida que el inspector es un maestro, es un profesor inactivo, lo que pasa es que está desempeñando las funciones de mejora, de revisión, de evaluación, etc. Pero creo que es eso, ¿no? Que nada, que simplemente eso, que muchísimas gracias y he disfrutado mucho, la verdad. Gracias a ti. Agus, ¿quieres comentar? Sí, un pequeño detalle. No sé si tiene sentido, pero bueno. Se ha hablado de enseñar competencias, ¿no? Esa expresión se ha pronunciado, se ha pronunciado más veces hoy y es habitual. Y para mí es una expresión contradictoria porque las competencias son un efecto, son un efecto. Por lo tanto, si la enseñanza, si la enseñanza se centra en efectos, estamos optando por un enfoque cortical del fenómeno superficial o existencial. y me parece que la educación, y me parece que la educación, sobre todo, debería de apuntar a la causa de las cosas, como consecuencia de la cual están las competencias e incluso otro tipo de comportamientos, otro tipo de conocimientos. Entonces, si nos centramos en las competencias como causa, que no lo son, estamos reconociendo que el océano es su oleaje. No lo es. Por lo tanto, estamos utilizando expresiones permanentemente contradictorias que, desde mi perspectiva, se traducen sintéticamente en una tradición o en una incomprensión hacia lo que es la educación. Es como si considerásemos que la corteza terrestre es el planeta Tierra. No, no lo es. O que lo que vemos de la Luna es la Luna. Tampoco. O que la parte del árbol que vemos es el árbol. Pues no. Lo llamaremos así. Lo repetiremos 100.000 veces. Pero no por hacer eso, la cosa va a ser de ese modo. Entonces, el problema de las competencias es el competencismo. El ismo de las competencias. Y es la totalización de lo parcial. Es un comportamiento que describí en un libro en el 97 y que entiendo que eso es un comportamiento que proviene del ego también. Si nos ajustamos al fenómeno, pero a todo el fenómeno, como decía Taylor, entendremos que las competencias son una parte de la educación. Y una parte de la educación que sobre todo interesa al Estado. El Estado es el interés de las competencias. A lo mejor las personas no. A lo mejor los profesionales vuelven a estar interesados. Pero un profesional es mucho más. Una persona es mucho más que un profesional. Por lo tanto, es el árbol que no nos deja ver el bosque. Me parece que no somos instructores de competencias, somos educadores. Y eso exige muchas cosas. Pero entre otras muchas cosas que exige ver. Y me parece que vemos muy poco. Yo el primero, pero vemos muy poco. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Ana María Nicolos, si ha escrito también en el chat una reflexión que voy a leer, dice, parece que la educación basada en competencias está justificada por las normas educativas, tanto nacionales como europeas, como una alternativa adecuada e indispensable para hacer frente a la época en que vivimos y que se caracteriza por el progreso científico y tecnológico. Además, parece que esta tendencia hacia el uso exclusivo de las competencias es una forma de dejar de lado el conocimiento más profundo y crítico por parte de los alumnos. Entonces, se pregunta Ana María Nicolosi y nos hace una pregunta abierta, ¿puede ser que la educación basada solamente en competencias sea incompleta y quizás sesgada? Bien, llegados a este punto, a las 5 y 3 de la tarde, bueno, quería agradecer a José María Lozano, Daniel Albertos, Elvira Molina, Mar Cortina, las aportaciones también, por supuesto, de Susana, de Andrés, de Agus, de Ana María, la coordinación por parte de Sebastián y la participación de todos los oyentes a esta mesa de expertos. Os paso, si queréis, por el chat, por acaso queréis acceder a la ponencia que va a tener lugar ahora mismito por parte de Juan Carlos Sánchez Huete, para que lo tengamos aquí todos y nada, quería agradeceros de nuevo vuestro preciado tiempo. Ha sido muy gratificante, ha sido muy enriquecedor ver todos los enfoques que habéis dado entre todas y todos. Muchísimas gracias. Y una moderadora de lujo. Muchas gracias a vosotros. Sí, muchas gracias, Victoria. Ha estado genial. Gracias a vosotros. Gracias.